Yo creo que el discurso del señor Dansbarsky hay que analizarlo, porque es un ejemplo claro de lo que puede ser la creación de retóricas intolerantes, de retóricas de creación del odio. Y cuando las retóricas del odio se transmiten desde los lugares públicos tienen muchísimo más efecto y mucho más perniciosos. Hay una cosa que está clara, todos los seres humanos son y tienen la misma dignidad y no deben ser estigmatizados por nacer. Y el señor Dansbarsky lo que ha hecho es generalizar y estigmatizar a todo un colectivo por hechos supuestamente realizados, en su opinión, por todos los componentes de ese colectivo. Esta es la primera gran cuestión. Crea enemigos. Y vamos a ver, hay un círculo vicioso de las condiciones desfavorables y los estereotipos y la discriminación y los prejuicios y lastran a personas generación tras generación. Usted, señor Dansbarsky, en un niño no ve un niño, ve un enemigo. Y tenemos que romper con esto. Esta es la cuestión fundamental. Hay que romper con esto. Cada ser humano tiene su dignidad. Y si hay una persona que es delincuente, sea romaní o sea no romaní, pues tendrá que ver la justicia, tendrá que determinarlo. Usted está categorizándolos a todos como delincuentes. Y esto es lo primero que en este Parlamento no podemos permitir. Muchísimas gracias. Gracias.